Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Y esta, esta es la realidad ¡Qué comodidad! Pareciera como de esta época de los 50's ¡Ah, qué rico! Vámonos por el café, ya sabes, lo mismo de siempre Lo que vieron hace rato es el outfit de la oficina Y lo que vieron ahorita son los tenis de la vida real Los Converse Yo no pude grabar nada dentro del café porque me estaba viendo el de seguridad, no sé A lo mejor está prohibido, mejor ya no grabé, no me gusta buscarme bronca ¿Creerán que es miércoles ombliguito de la semana y no encuentro leche vegetal? Miren, a este le pongo la mitad pero debe decir sin azúcar añadido Pues mujer prevenida, vale por dos, yo siempre traigo mi bolsita Y ya conseguí la que dice sin azúcares añadidos Y es viernes, la ciudad está caótica Y llego aquí a este lugar donde no había venido hace mucho tiempo Venden bols de arroz con medallones de atún, de pollo, con lechugas, etcétera Pero solamente hay servicio a la... Pues ya me llevo mi comida Este es un bol o un tazón Bastantes semillitas, no sé, me lo tengo que llevar porque no hay servicio para comer aquí Vean dónde termine Allá ya no me dejaron cenar, yo tenía la mejor intención Pues vine por un café, no me quedo de otra Buenas noches y nos vemos mañana Como hoy es sábado, sabadito por la mañana Pues voy a ir al gimnasio Los sábados yo no voy al gimnasio, casi no suelo Y la antes iba todos los días Pero pues aprendí que también el cuerpo debe descansar de ir al gimnasio Entonces voy a hacer ejercicio activo ¿Qué es esto? Nada más caminar, trotar a paso corto Pues ya me estoy alistando para salirme allá y arreglarme Porque les repito, hoy es día de trabajo Unas dos terapias, tres, no sé Y hoy me toca verificar el carro como hace seis meses Al rato, a las cuatro, cuatro, cuatro y media, no me acuerdo Tengo la cita en el verificiante Pero vámonos para el gimnasio Lluvia, lluvia, arco iris Vienes y te vas Ya llovió Bueno, yo creo que una caminadora estaría bien unos 30 minutos Listo, 40 minutos Esto es el sudor de mi frente Vámonos al baño para irnos a trabajo Ay, pues llegó la hora del baño Estas botellitas siempre las cargo No me gustan ponerlas en envases Aquí, el champú de aquí siento que me quemo el cabello Así es que yo traigo el mío Que cambio, ¿verdad? Pues ya lista para ir a verificar el coche La cita la tengo 4.35 por ahí de la tarde Y este, qué miedo, qué miedo Porque luego se ponen todos locos De que Entonces, primeramente Dios Como el semestre pasado, paso No voy a verificar mi carro Hasta noviembre del 2020 Sí, en el papel decía Verificar hasta segundo semestre Noviembre 2020 Interesante Cangrejito, playero Échale papá Échale papá Ay, quedé llena Quedé súper llena Eso es lo malo del pescado Porque comes Y sientes que Quedaste bastante llena Y a las 2 horas Sientes que ya no comiste nada Me comí un filetito de pescado asado Estaba de re chupete Se han oído hablar del mal del puerco Comí Y ya tengo ganas así como de acostarme Y no quiero Pero es el proceso de digestión Y por eso da sueño Sientes que hay cafecito Está bien bonito el cielo Bien bonita la tarde Bastantes nubes Y yo feliz porque todo me salió En viajes redondos Estacionamiento Verificación Comida rica Y fine, fine, fine Very good, very good Very, very, very good Las campanas de las 11 de la mañana No sé si se alcanza a escuchar Pues hoy tengo una comida Algo familiar Algo lejos Así es que A ver qué tal nos va Tengo que cuidarme Porque en estas épocas de diciembre Es cuando uno más Debe de cuidarse lo que come Porque como hace frío Se te antojan las cosas más calóricas Obviamente porque como hace frío Tu cuerpo necesita más calorías Y entonces se me antoja El chocolate que yo casi no lo como Y se me antoja el pan Y más el café con la jarabe Entonces en esta época Es cuando más debo de tener cuidado Con lo que consumo Y tengo que ponerme A una especie de No dieta Restricción De alimentos Bueno amigos Pues me recogí el cabello Porque se me hace de rarotonga Si saben que es rarotonga Si no pues aquí se los pongo una imagen Pues de tratar de capitalizar bien mi dinero Esto es de que compro nada más Lo único e indispensable Y como les dije hace rato Tengo que cuidarme un poquito más Lo que como Porque son épocas navideñas Y es cuando más nos da hambre Ya se los comenté Entonces Estoy En la Dieta de la Loca Agua, lechuga y pechuga Bueno Así es el medallón de pollo Que yo compro Me como dos medallones A veces uno Pero casi siempre dos Porque si no No quedo bien saciada A la hora de la comida Y bastante verdura Entonces Este me encanta Hago mi arroz de coletor Pero también tiene brócoli Y a ver No puede faltar el huevito ¿Verdad? Algo que yo ya no consumo Pero así pero para nada Es El cereal Lo que no consumo Desde hace años Son embutidos como Salchichas Salami Unos plátanos Chiquitos Para que sea mi porción Para mi avena Entonces Para no pasarme de la porción Este platanito Pues está padre ¿No? O sea Bueno Hasta para limpiar los Vidrios Esta me encanta Porque No tiene azúcar Es francesa No es lo que sea francesa Sino la calidad Esta es muy buena Por si me abraza Por si me besa Por si lo que pase Me voy a poner mi perfumito Vean No crean que porque me lo compro Me lo gasto así No, no, no Solamente en ocasiones especiales O sea Cuando no estoy de godines Ya estamos aquí En la comida Está muy lindo el lugar Ya vine hace dos años Pero en aquel tiempo Me daba Apenas empezaba a grabar Y como que me daba pena Y este es el parque La mexicana No se puede ver Porque están los arbustos Pero Hacia allá Está la entrada Y me gustaría grabar En bicicleta Porque puedes traer tu bicicleta Puedes hacer ejercicio Hay mucha gente Que ya ha grabado Que este parque Se hizo Recientemente Acá por la zona de Santa Fe Así es que Próximamente Pues me voy a tener Que venir para acá Ya de regreso a casita Hola amigos Pues ya no les grabé nada Pero quiero que vean este vestido Fue el que utilicé En año nuevo Creo que hace dos años Ya no recuerdo Pero para que vean Que sí reutilizo mis vestidos Lo que pasa es que Yo estaba haciendo un video De vestidos reutilizables Pero no prometo nada Porque está haciendo bastante frío En la Ciudad de México Hoy hay sol Vean Pero probablemente En la tarde Ya esté lloviendo Y hoy me animé A ponerme vestido Pero hay días En que no soporto el frío Así es que Gracias por verme Gracias por acompañarme En estos vlogs Que he grabado así De un día De otro Y ya saben Vamos a cuidarnos Los carbohidratos En esta época de frío Porque Ah como nos dan ganas De comer carbohidratos Porque como foquitas Queremos más azúcar Y es cuando subimos Más de peso Así es que Estoy en reflexión De carbos Y de azúcar Estoy Pero bueno Nos vemos para la próxima Y gracias por verme Bye Se los dije En cuestión de minutos Esto se iba a poner Mublado Y al rato La tromba Pero bueno Lluvia Lluvia Arco iris Vienes y te vas Mojando mis cabellos